Hola, ¿qué tal? Soy David de davideisa.com. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un caso práctico, el primer caso práctico que hago en esta serie en el que vamos a ver cómo crear una página web para institutos o colegios. Este es el plan que tengo pensado. Mirad, el primer punto, vamos a instalar el tema académica o el tema Mystic Lake. El segundo, vamos a limpiar el menú. En el tercer paso, vamos a crear las estructuras de ese menú, páginas, subpáginas, categorías... Y voy a crear el menú real de esta página, con las páginas estáticas o no estáticas y las subcategorías que no las he puesto aquí porque si no me ocuparía mucho. Y luego en el punto número 4, vamos a personalizar la plantilla. Le crearé un título y un subtítulo, le cambiaremos el color de fondo, os enseñaré los diferentes colores y tipos de fondo, cómo cambiar el color de texto, opciones, cambiar tipo de letra, la imagen de cabecera... Le pondremos widgets ya más profesionales como el calendario, un widget del tiempo, últimas entradas, los enlaces... O la agenda, widget de Facebook, imagen personalizada con algún enlace, etc. En el widget de Home, crearemos las entradas recientes. Por último, configuraremos las redes sociales. Bueno, tenemos bastante trabajo, así que vamos a por ello, ¿vale? Veréis que va a quedar bastante bien. Bien, lo primero que voy a hacer es entrar a mi página, mi página web, que ya estoy aquí dentro. Supongo que ya todo el mundo sabe entrar a su página a estas alturas, a su página wordpress.com, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, pues nada, instalar en apariencia temas, vamos a instalar el tema académica. Te digo que también podéis instalar el otro, lo buscamos aquí en temas, buscar temas, ponemos académica. Este a mí me gusta para este tipo de páginas, ¿no? Como un instituto o un colegio, está bien. La verdad que es bastante limpia dentro de lo que es wordpress.com, que además es un tema gratuito, pienso que está bastante bien. Vale, ya la tenemos instalada, ¿no? Vamos a ver cómo nos quedaría. Voy a recargar mi página, ya tengo la pestaña abierta. Recordad que si no la tenéis abierta, pues tenéis que venir aquí a mis sitios, botón derecho, ratón y clic en una pestaña nueva. Y así se nos abre una pestaña nueva. Yo siempre recomiendo trabajar con dos. Una, el panel de control y la otra, lo que es. Y así vas visualizando los cambios, ¿vale? Veis que yo aquí ya he hecho algunas cositas, pero lo vamos a deshacer todo. Vale, ya hemos instalado el tema, académica, ¿verdad? Esto no tiene ninguna complicación. Ahora vamos a limpiar el menú, porque cuando vosotros lo instaléis, seguramente el menú os vaya a desaparecer y lo vais a tener que configurar de nuevo. Entonces yo, veis que voy a eliminar, voy a eliminar todas las partes del menú. Fuera, me va a quedar el menú, vamos. Más limpio que... Ahí, ¿vale? Muy bien, ¿quiénes somos? Todo, todo. Fuera. Ahí. Todo limpio y que se mantenga en el top. Y le voy a dar a guardar menú. Mi menú va a quedar limpio. Y los widgets también van a quedar limpios. Ahí. Me voy a la pestaña, recargo la página. Y ya tengo, vamos, ya no tengo menú. De hecho, como no hay nada de menú. Ahora vamos a limpiar los widgets. Apariencia widgets. Y lo mismo, los voy a eliminar todos. Ahí está, ¿no? Aquí, fijaros, tenemos el widget de la izquierda, el widget... No, sidebar, esto es arriba del todo, ¿vale? Y widget de la izquierda, widget de la derecha, son los que vamos a utilizar, ¿vale? Sidebar, let, categorías y la ley de cookies. Y este, el de right, es académica y totlix. Vale. Pues nada, esto, fuera. Los vamos a eliminar todos. Aquí y borrar. Todos los eliminamos. Este de categorías también, borrar. No te quiero y a ti tampoco, ¿eh? Ahí. Vamos a borrar todo. Y estos también. Todo esto trabajo. Entonces, ahí, ¿vale? Lo borro, este también lo borro. Este también. Así, paso a paso, vamos limpiando. Un mapa también he puesto por aquí, también lo voy a borrar. El plugin de Facebook, también lo vamos a borrar. Ahí. Una foto que había también, la vamos a borrar. Y por último, las entradas recientes, también las vamos a borrar. Y los post destacados de las últimas entradas, también lo vamos a borrar. Vale. Voy a la pestaña de mi home, recargo la página. Y me ha quedado aquí una foto. Vaya por Dios. ¿Por qué ha quedado esta foto aquí? Pues, ¿por qué hago? Mira, ¿veis? Porque me he dejado esto aquí. Ahí, a borrar. No, perdona, ¿eh? Ahí. Pues ahora recargo y seguro que ya está mi home limpio. Muy bien. Ya no tengo widgets laterales, ni izquierdos, ni derechos. Las redes sociales... Bueno. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿de acuerdo? Vale. Pues bien. Ya hemos hecho el punto número uno, que es instalar el tema. Y ya hemos limpiado el menú. Ahora vamos a crear la estructura del menú. ¿No? Las páginas, subpáginas y categorías. Lo primero, vamos a crear el inicio. Vale. Pues para crear el inicio, pues, como ya hemos visto en otras clases del curso, vamos aquí. Bueno, el menú ya está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es crear un enlace personalizado. El elemento del menú se va a llamar inicio. Y el http, pues, se va a llamar igual que nuestra página web. Entonces, yo lo que hago es, pues, lo copio. Ahí. Yo copio todo esto. Lo copio, botón derecho, copiar. Me vengo a esta pestaña. Y esto lo selecciono también. Y botón derecho encima de lo azul y pegar. Ya. Y le damos añadir al menú. Ya tenemos nuestro botón de inicio. Bien. Botón de inicio. Le damos guardar al menú. Y lo vamos comprobando, ¿no? Todos los cambios que hagamos, pues, vamos a recargar. A ver si es verdad que tenemos el botón de inicio. A ver si nos carga. Aquí. Jolín, madre mía. Me va a comer. Si un perro me deja sin mano. Por Dios. No lo veía. Estoy empanado. Ay, Dios mío. Vale, venga. Seguimos. Luego tenemos que crear servicios. Pero servicios va a ser una página de contenido estático. Es decir, será una pestaña que la gente cuando clique no se abra nada, ¿no? Sino que se va a desplegar lo que hay dentro. Entonces, tiene que ser que no se mueva, ¿vale? Tiene que ser estático. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues, es un enlace personalizado. Vamos a llamar servicios, ¿vale? Servicios. Servicios. Y aquí en URL lo que vamos a poner es poner, lo que vamos a hacer es poner una almohadilla. Le damos a la titla al GR del teclado. La mantenemos presionada y le damos al número 3. Ahí. Y le decimos añadir al menú. Perfecto. Ya tenemos servicios. Bien. Ahora, ¿qué vendría más? Vamos siguiendo. Actividades, secretaría. Vale. Perfecto. Servicios. Pues, venga. Ahora ya no vamos a comprobarlo. Vamos a crear de la misma manera la siguiente categoría, actividades. Pues, venga. Vamos para allá. Actividades. Y aquí también vamos a poner una almohadilla. Recordad, tecla al GR y número 3. Y ahora suelta la tecla al GR al final. Y añadir al menú. Vale. Servicios, actividades. Vamos a crear también secretaría. Como es un instituto, pues hay que crear todas estas secciones. Secretaría. Vamos a crear una almohadilla. Uy, perdona. Un 3 ahí. Y lo mismo. Todo contenido estático porque ahora dentro de estas páginas se van a desplegar subcategorías. Entonces, esto nos interesa como título. Vale. Hemos creado secretaría. Y vamos a crear la última que se llame, por ejemplo, ESO y Bachillerato. Por ejemplo. Y aquí también al GR y número 3. Y le damos a añadir al menú. Muy bien. Vamos a guardar todo esto y a ver cómo nos va quedando el menú. Vamos para allá. Vamos a esta pestaña. Recargamos. Y a ver cómo nos queda. Bien. Ya se va viendo esto. Va cogiendo color. Vale. Perfecto. Vámonos aquí a la chuletilla. Luego ya tenemos que crear la pestaña contacto. Vale. Pues, ¿cómo creamos? Vuelvo aquí al panel de administrador. Contacto. ¿Cómo lo creamos? Bueno. Contacto ya lo tengo creado. Pero para hacerlo desde cero, pues lo que tendrías que hacer es crear una nueva página. Añadir una nueva página. Le pones contacto. Yo le voy a llamar contacto 2. Bueno, contacto, contacto, ahí, 2 os. Vale. Porque ya tengo una con el mismo nombre. Entonces, bien. Es una página lo que tenemos que crear. Y ahora le vamos a dar añadir formulario de contacto para que nos puedan contactar. Perfecto. Nombre, correo electrónico, sitio web. Esto de sitio web, pues si no te gusta lo puedes editar. Y lo puedes, no sé, incluso lo puedes quitar, ¿no? Si le das aquí al menos, pues fuera. Ya está. Vale. Pues que te den el nombre. Que te pongan su correo para poderles contestar. Y que te digan comentarios. Luego aquí tienes que poner tu correo donde te van a llegar las notificaciones. Pues pones, no sé, instituto, me lo invento, arroba, gmail, punto com. Ni idea. ¿De acuerdo? Y le das a guardar. Esto me lo acabo de inventar, guardar y generar. Vale. Y ahora, a partir de ahora, ya cualquier persona que te quiera enviar un correo, pues te llegará a ti esa notificación por correo electrónico. Los mensajes que ellos te envíen te llegan a ti por este correo electrónico que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada. Le damos aquí a añadir este formulario a mi entrada. Ya tenemos el contacto hecho. Contacto dos os. Vale. Le damos a publicar. Bien. Perfecto. Ahora ya, pues tenemos que ir a apariencia, menús otra vez. Todo esto voy un poquito rápido porque todo esto que estamos viendo ya lo hemos dado en el curso de wordpress.com. O sea, que si ha llegado a esta clase por accidente, por favor, mira todo el resto de mis clases del curso de wordpress.com, de davidiviza.com. Y repasa. Repasa que todo esto lo explico muy a poco a poco y con un solo vídeo. Bien. Pues nada. Ya estoy en el menú. Voy a buscar aquí en páginas, porque aquí tenéis páginas, enlaces y categorías, ¿no? Pues si le damos a páginas, tienes que buscar no la de contacto, que era la que yo ya me había creado antes, sino la de contacto. Esta, que es la última que me he creado. Pero bueno, para que quede mejor, no le voy a dar a esta. Le voy a dar a la que yo tenía y así pues queda contacto y queda limpio. Añadir al menú, le damos. Y ya tenemos la de contacto hecha. ¿De acuerdo? Vale, pues le damos a abordar menú, vamos comprobando y le damos a inicio y ahí vamos. Ya tenemos contacto hecha. Si le damos, pues tiene que ir, se tiene que ver el contacto. ¿Sí? Ahí está, contacto. Le habíamos puesto una foto. Simplemente ponerle una foto aquí arriba. Le habíamos puesto un mapa también. Esto, en la clase en la que explico cómo crear un formulario de contacto, pues la miráis. Yo ahora aquí en el vídeo de YouTube te voy a dejar el enlace. Te la miras y ya está. Y sabrás cómo se pone un formulario de contacto. Vale, seguimos. Seguimos. Ahora, bueno, ahora tendríamos que crear las subcategorías. Yo voy a crear subcategorías, por ejemplo, en servicios y en actividades. En el resto no, porque si no el vídeo se va a alargar. Ya os aviso que este vídeo va a ser más largo de lo normal, porque estamos hablando de un caso práctico 1. Cuando acabes de ver todo este vídeo, pues yo creo que ya sabrás crear tu propia página de WordPress para institutos o colegios. Luego ya la adaptas tú a lo que tú quieras, a la plantilla que tú quieras. Yo os recomiendo estas dos. Están bastante bien. Hay más, ¿eh? Hay más. Tú pon la que tú quieras, pero estas dos están bastante bien. Y haciendo todo esto te va a quedar una cosa apañada, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene. Esto va a ser largo. Un poquito más largo. Bueno, no me enrollo más. Vamos a crear las subcategorías de servicios y de actividades. Vamos a ello. Venga. Entonces, vuelvo a mi panel de control. Y ya voy a salir de inicio, servicios y actividades, ¿vale? Y lo que tengo que... Si yo quiero crear subcategorías aquí, ¿no? En servicios, por ejemplo, instalaciones o bibliotecas o un servicio de orientación o en actividades que haya, actividades extraescolares, campeonatos, concursos, ¿eh? Pues tendrá que ser diferente. Por ejemplo, en servicios, instalaciones, yo crearía una página. Servicios, biblioteca, una página. Y servicio, orientación, otra página. En cambio, en actividades, yo crearía categorías. Por ejemplo, actividades extraescolares. ¿Por qué crearía una categoría? Porque aquí va a ser contenido que cada cierto tiempo vaya a ir cambiando. En cambio, las instalaciones del centro van a ser siempre las mismas, ¿no? No cada año van a ser unas instalaciones diferentes. No se va a mover el instituto, supongo, ¿no? A veces sí, pero vamos. Bueno, la biblioteca estará donde está la biblioteca, el comedor donde está el comedor, la sala de profesores donde está la sala de profesores. O sea, ahí en servicios va a haber un contenido estático. Y aunque cambie algo, será poca cosa. Serán unas líneas lo que te pueda cambiar. En cambio, las actividades, pues cada semana va a haber actividades nuevas donde tengas que explicar, pues, la excursión a la que se va a ir, los datos, información para los padres. Entonces, aquí conviene más hacer lo que son categorías, ¿de acuerdo? Pues venga, aquí servicios para contenido más estático y en actividades, por ejemplo, extraescolares, campeonatos o concursos, categorías, ¿de acuerdo? En secretaría, pues también haríamos contenido más estático, ¿no? Es una información que no suele cambiar mucho y, bueno, más o menos, ¿no? Vale, venga, pues vamos allá. Vamos a crear las primeras páginas, instalaciones, biblioteca y orientación. Bien, pues vamos a páginas, añadir nueva y voy a crear la primera página que se llama instalación. Instalaciones, luego ya tú el contenido, yo no le voy a dar contenido, sino esto se va a alargar la misma vida, ¿vale? Tú ya le pones el contenido que tú quieras, ¿vale? Instalaciones, una página simple, publicar, no me complico más. Bien, ahora voy a crear una nueva página. Ahí, y a esta le voy a llamar biblioteca. Biblioteca. Genial. Y publicar. Lo mismo, ¿eh? Le metes todo el contenido de la biblioteca. Y la última, añadir nueva página aquí o aquí, ya sabes, ¿eh? En los dos sitios se puede añadir nueva página. Añadir nueva página y le voy a llamar orientación. Ahí. Y publicar. Perfecto. Vale, pues ahora voy a añadir estas páginas al menú. Me vuelvo a apariencia, me vuelvo a menús. Porque si no lo hago así, aquí no se va a ver, ya sabéis, ¿eh? Si yo no las añado al menú, aquí no hay nada, aunque yo haya creado las páginas. Bien, pues estoy en páginas. Mira, y aquí están, ¿no? Orientación, biblioteca e instalaciones. Le doy a añadir al menú. Y veréis que se me van a quedar aquí abajo. Bien. Pero yo ahora puedo ir arrastrando. ¿Veis? La cojo y arrastro. Ahí. Ahí, ¿veis? Aquí me queda una. En biblioteca la arrastro y la pongo aquí. Y en instalaciones la pongo aquí. Tú le puedes cambiar... Epa, aquí. ¿Veis? Al mismo nivel. Vale, perfecto. Y le puedes cambiar el orden, ¿no? Lo puedes poner aquí encima. Biblioteca, orientación... Bueno, tú esto vas jugando. Y le das a guardar menú. Guardamos menú. Volvemos a la pestaña de la página. Y recargamos. Y ahora cuando le damos a servicios... ¡Veis! Mira que chulo queda. Biblioteca, orientación, instalaciones. Luego ya le metes contenido y te queda perfecto. Vale. Ahora vamos a las actividades. Por ejemplo, extraescolares, campeonatos y concursos. Nosotros hemos dicho que haríamos categorías. Pues vamos a crear categorías. Vamos aquí a entradas, categorías. Y voy a crear la primera categoría, extraescolares. Extraescolares. Muy bien. Y añadir una nueva categoría. No hago nada más, ¿eh? Siguiente categoría. Campeonatos. Campeonatos. Añadir nueva categoría. Y la última, concursos. Con. Cursos. Ahí. Añadir nueva categoría. Perfecto. Pues una vez hecho esto, me voy otra vez a apariencia menús. Y cierro lo de páginas. Abro la pestañita de categorías. Le doy a ver todo. No, cuidado con este. Ver todo. Y aquí ya tenemos campeonatos, concursos y extraescolares. Y le doy a añadir al menú. Me van a volver a quedar abajo. Pues yo cojo extraescolares y me las llevo aquí a actividades. No, aquí. Tiene que ser una sub. Porque si no estaría al mismo nivel. Yo quiero que quede dentro de actividades. Arrastro campeonatos y la dejo ahí. Perfecto. Y arrastro concursos y la dejo. Ven aquí, hombre. Ahí. Ahí. Vale. Genial. Perfecto. Le doy a guardar al menú. Ya cargado. Recargo la página. Y en actividades, extraescolares, campeonatos y concursos. Recordad, son categorías. Si tú ahora quisieras poner una noticia aquí en extraescolares, ¿qué tendrías que hacer? Pues tendrías que crear una entrada. Entonces, venimos aquí a menús. Le pondríamos entradas, añadir nueva. Y pues, extraescolares. Pues no sé. Lunes, martes y jueves. Informática para niños. No sé. No sé. Y aquí pues tú tendrías que marcar extraescolares. Y le das a publicar. No sé. Y aquí pues te lo inventas, ¿vale? Te inventas el texto con la información, con las fotos, con lo que sea. Le doy a publicar. Y ahora como le he asignado la categoría que toca. Vale. Esto lo puedo cerrar. Me voy a la pestaña. Recargo página. Y veréis cómo te quedaría. Actividades. Extraescolares. Y aquí, bueno, la entrada. La entrada, como ha sido muy cutre, pues queda muy cutre. Pero aquí le pones la información. Aquí te queda el título. Y aquí, pues te queda la información. Esto, si alguno me pregunta, oye David, ¿eso está en inglés? Ya, ya. Ya lo sé. ¿Qué está en inglés? ¿Se puede cambiar? No. No. Que yo sepa, no se puede cambiar. Usando wordpress.com, no se puede cambiar. Luego ya con wordpress.org, se puede cambiar. Pero por ahora, no se puede cambiar. Perfecto. Pues le damos a inicio. Y así te quedarían todas tus entradas en extraescolares. En actividades extraescolares. Te irían quedando ahí. Vale. Genial. Más cosas. Más cosas. Perdón. Más cosas. ¿Qué más? Pues ya hemos acabado, ¿no? A ver. Sí. Bueno. Hemos acabado. Hemos acabado servicios. Hemos acabado lo que es un poquito de configurar el menú, ¿no? El menú ya lo tenemos listo, ¿no? Más o menos. Os he puesto un ejemplo de que luego vosotros pues ya tendríais que ir acabando estos campos o los campos que vosotros querráis poner, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso. Que siempre esto sea contenido estático. Que cuando la gente clique no vaya a ningún lado. ¿Veis? De que servía poner la almohadilla cuando creábamos el menú antes. Bueno. Pues ya tenemos el menú terminado. Yo creo que voy a dejar esta clase aquí. Esta clase 14 la voy a dividir en dos partes. ¿Vale? Hasta aquí ha sido una parte. Y en la segunda parte de este caso práctico de Wordpress para institutos y colegios. En la segunda parte voy a explicar todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Así. Bueno. Dos partes de 22-25 minutos y para adelante. Que no se haga tan pesado. ¿De acuerdo? Bueno chicos. Pues nos vemos en la clase 2 de este curso. Este CAS práctico de Wordpress para institutos y colegios. ¿De acuerdo? Ahora viene lo mejor. No lo perdáis. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.